y la verdad que los ratones son animales inteligentes vaya yo le tengo pánico a esos bichos yo me perdí de mi casa de Bahía Onda un mes hasta que mi abuelo Carmelo no me trajo el ratón muerto y yo no entré más ahí ay niña estos bichos son súper escapados niña tú puedes hacer una chistita que siempre anda corriendo a chequera oye me atiende mami tú sabes que últimamente cada vez que dejo comida afuera alguien se la come ¿qué es lo que está pasando? le juro con toda la ricurancia del mundo que yo no tengo que ver nada con eso ahora resulta que la comida se evapora oye, echa pa'ca oye, echa pa'ca a ver, dime mira esto dime el que hay que nos regalaron los vecinos ayer que se casaron mira como está todo mordido y todo mordiqueado con pedazos aquí tirados así como quieras no se puede coger un cuchillito y picarlo normal oye, pero viejo relájate que se no fui yo y dudo que haya sido indígena porque esa niña está muy desganada ah, no fuiste tú, no fuiste tú, eso son cosas tú y así hacerlo a los locos porque a ti te gusta comer así a la bunda oye, seguro fuiste tú y lo que no te acuerdas vaya claro que me acuerdas, chico, óyeme, yo lo cojo con un cuchillito y ya, hazme el favor Báfilo, no será que haya un guayabito en la casa qué guayabito ni guayabito, óyeme, hazme el favor yo no compro un queso en esta casa del año 89 ya a partir del 90, más nunca hubo guayabito así no se ha habido guayabito y no lo hemos visto claro, mira como está comédito así ay, yo lo toqué ahí tengo que lavarme las manos ahí mi madre se queda, pues mira que soy un guayabito hay que decirse a la indira que a ella le tiene miedo no, no viejo, no, no, no le digas a la indira que a ella le tiene pánico a esos bichos mira, capaz que no ponga un pie más nunca en esta casa así es no, 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 seguro, seguro, seguro a lo mejor que no viene más y no nos lava no nos cocinan, no nos playan, no nos hace nada pues mira, si queda te digo ahora mismo que hay que deshacerse de ese guayabito ay, algo hay que hacer vivir del cuento una vez en mi casa se coló un guayabito y no se quería él por poco hay que anotarlo hasta en la libreta ¿sí? eso mismo debería ser yo, anotarlo en la libreta a ver qué va a comer viejo, mira lo oís ¿dónde? ¿dónde está? ¿eh? mi madre dice que era, pero eso no es un guayabito, eso es un tronco o un ratón ese ratón está viviendo aquí desde los años 90 pues mira que es un suicida porque yo no dejo ninguna sobrecomida no sé de qué va a vivir aquí, oíste ah, seguro que está comiendo en otra casa pero viene a dormir a esta ¿dónde cogió? ¿dónde cogió? ¡dónde cogió! ¿dónde cogió? ¿dónde cogió? ¿dónde cogió? ¿dónde cogió? ¿dónde cogió el piso? ¿dónde cogió el piso? viejo, pero a quién tú vas a llamar? óyeme, eso hay que echarle algo vamos a pedir un pedacito de queso a la vecina Luisa, a la vecina Osalto, a la mujer de Jerez ¡uh! ¿dónde sí tienen? no desgraciado esta puta lo voy a coger chica, bueno ya, óyeme, me vas a topir un oído oye, óyeme Luisa, ¿qué tal? ¿cómo anda? ¿su esposo? ¿bien? óyeme, eh Luisita mima, chica si tú pudieras que queremos es que te... tú sabes que a mí no me gusta pedir nada pero no es para mí no es para mí eh, a ver si tú nos pudieras mandar mmm... mmm... ¿como dos libres pollos? ay Dios mío, esa mujer quiere mandarnos dos libres pollos se me han robado las... eh, óyeme eh, no, no, no óyeme, ¿sabes? ¿sabes? no, no, no ¿cómo voy a pedirle yo eso a ustedes, compañera? óyeme, somos vecinos, sí, sí pero no, 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 no no, a ver si usted me pudiera mandar es que queremos cazar un ratón tenemos un ratón aquí en la casa a ver si usted nos puede mandar un pedacito de queso mmm... ajá, sí, sí, sí no, no, Gouda no hombre, no, no, no tiene que ser Gouda no, no, no ese ratón no hay por qué darle tantos gustazos capaz que no se quede ir de esta casa pregúntale si tiene queso escondido o queso para matarlo más rápido sí, sí, sí bueno, está bien, está bien ah... ah, ya ah, sí sí, sí, sí óyeme, usted sí que es rápida estamos aquí, estamos aquí ahí viene, viene ahí viene ahí viene el envío, hijo jajaja voy gracias, Luisita oye, que va ahí te lees oye, no me llego no es muy besito viejo, que está cañería me mandó Gouda no, no, a ver no, 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 no óyeme, que eso pa... que era, que eso pa ratón ah ya a ver vamos 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 a montar esto óyeme, cacho, que me vas a coger la nariz con eso hay que probarlo, eh oye, tú estás carajo a ver ojito, porque si no lo cogemos hay que volverle a chari y si no lo hay que volverle a chari se nos acaba y yo no lo voy a pedir más cacho una trampa, fue hace años, lo puse con jamón del diablo esto va aquí y vive el cuento óyeme, chiquera, menos más que un día se fue temprano para su casa porque si no, no casamos más nunca, dichosos ratón, ¿se oíte? óyeme, chiquera, chiquera, me estás haciendo cosquilla, cañón cayó, chiquera, cayó cayó, cayó 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 oye, chiquera chiquera, parece que cayó ratón te dije que esa trampa no fallaba que esa trampa que esa trampa chiquera chiquera y esa trampa porque está ahí y el ratón no está no me lo vas a creer el ratón me ha dado un clase empujón y caí de boca arriba el queso así y el queso chiquera chiquera, tú te comiste el queso yo no puedo creer que tú te hayas comido el queso es la bola, es la bola óyeme, que no me importa a mí que sea que tipo de queso sea chiquera quítate lo tú como padre que era mi amigo a ver a dónde se habrá metido ese ratón yo estaba soñando y todo que lo tenía arriba de mí ¡Ah! ¡No ha sido un sueño, no ha sido verdad! ¡Ay, ya hay que ir a ver! ¡Yo creo que están para allá! ¡Mira para allá! ¡Ay! 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 ¡Ya estés todo! ¡Ofi! ¡Ya el tipo viene para acá! ¿Sí? ¡Sí! ¡Meno bueno! ¡Meno malo, eh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Era ese? ¡Ey! ¿Qué está empanándola? qué tal, cómo está si, si, no, porque ustedes deben tener las armas un servicio especial anti-rodedores ustedes me llamaron, ¿no? sí, 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 es que tenemos aquí ¿tienen rodedores en la casa? sí, o sea, rodedores, usted dice ratones ratones, ratones, ratas, burones, un jaste una cutia con un corso de salón y bueno, en realidad nosotros tenemos yo, pero... a ver una cosa hágase un análisis de hemoglobina que está cogido completo ¿y yo? bueno, que está bien oígame, nosotros en el día de aquí lo que tenemos es un guayabito que ya no quisiera decirle guayabito porque es que parece, óyeme un conesmo más bien parece es bueno decirle que eso son los que dicen ¿sí? se transmite enfermedades se transmite la rabia ¿la rabia? no, eso sí que es un peligro y la letopilosis eso también es otro problema y lo que es peor impotencia sexual ay, mi mamá bueno, eso no es un problema para nosotros oígame y entonces, ¿cuál es, compañero? díganos ¿cuál es el mejor método para acabar con el ratón roedor guayabito? claro que ustedes no le den comida a ningún tipo ¿no? ¿no vale qué? comida a ningún tipo oh, me gusta ese método oígame, me está gustando los métodos Olivera el otro eficaz es el veneno ah, el veneno que por cierto así tengo de dos tipos veneno de humilas locas veneno de humilas que sube para la meseta de la cocina veneno de cucarachas veneno contra suegra ¿esto qué cosa es? que se me queda un paquete nada más ¿esto qué cosa es? ah, no, no, esas son completos no, 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 y lo último laca fix color para la cucaracha blanca ¿y eso no es de la cucaracha, farándula? no, pero le pone dura la antena y las mareas ¿me entiendes? oígame, compañero como quien no quiere las cosas él no tendrá por alguna casualidad veneno para bodegueros que se equivocan con la pesa eso está en falta, mi viejo eso me lo arrebatan de la mano ¿ah, sí? oí, pues pues, mire, compañero olvídese todos los venenos nosotros que queremos el veneno del ratón ese, ese es el otro problema que el problema es que yo hago el veneno de las excretas del ratón yo tengo las excretas las digo, las digo con la masa y entonces que hago el veneno pero no tengo excreta ahora ¿ah, no? no tengo, no tengo excreta entonces si usted me da la excreta del ratón yo les hago el veneno ¿no, qué es lo que? ¿qué tenemos que hacer nosotros? coger al ratón ponerlo a que haga su carquita entonces esperar ahí darle la excreta soltar el ratón y después casarlo pues me parece que es un maestro que está un poco tonto es mucho mejor que tener al ratón dando vueltas por la casa lo que pasa es que yo no la tengo ahora bueno, es que por ser ustedes voy a hacer una excepción ustedes son personas mayores aquí les tengo me quedan cuatro ¿ah, sí? sí me quedan cuatro ¿se da cuenta? excreta con la excreta yo hago las croquetas ¿qué salieron de donación? estas son las que se comen en el ratón ¿qué cosa? gracias, Dios mío por diez pesitos nada más entonces se llevan las cuatro oye, dos cincuenta cada uno por las cuatro creo que te cae son un veneno dos cincuenta cada uno compañero pero vale más que en el visto no, pero esta tiene el veneno la de usted no tiene nada bueno, hasta luego muchas gracias compañero sí, sí servicio especial anti-roedores dígame ¿cómo? piojo novedado no salga nadie de la escuela ahora vos para allá con permiso bueno, prepárate que seguro mañana pasen robando lo que meten el fuzga ¿tú crees, viejo, que esta funciona? bueno, dice que funciona o lo tiene se queda se queda muy alerta toda la cantidad de queques que se ha comido y no probó ni las croqueticas hombre, se fue y no esperó ni la piñata chico, no te gracias anda que piñata ni piñata oye, me marrallo me empuetan pero ese ratón creo que aquí es tú verás cómo se acaba oye, ¿qué tú vas a hacer, viejo, loco? relájate no me digas que tú me vas a caer a pelear el ratón ese yo ya no pero ahora, si me estira piedra que le quitábamos a Pepitín el otro día aguántame la bola esa esto lo cogemos y cogemos al rato bueno, cuidado tiene fuerza que te da daño agarra tú que hay el tiro dale vamos, busca suave no, pero no me alejes el brazo para atrás porque si alas muy duro me vira oye, me aguanta duro con las dos manos vamos dale vas a ver lo que es bueno tú sabes lo que es un bolazo por la cabeza dale oye oye, me está bueno ya anda suave te duro fíjate estamos ahora pensando que otra habitación de la casa vamos a limpiar ¿sabes? ¿se va a checar a darme a pasar? sí, sí, sí vaya atrás ve estuart 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 cielito mira 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 es que más que la ventana apunta 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 oye, ten cuidado que mira oye mira la puerta del edificio fuera la gente pasando por la calle le vamos a dar apúntale no le diste ¿quién fue que gritó? esa bola salió por ella ¿quién fue gracioso que me tiró? ¿quién fue gracioso? oye, compañero ¿cuándo los dos fue gracioso? me gustaría que ir a la gente compañero mire ¿cuándo fue que me metió a los piedras de la cabeza que iba para el estadio que ahora mismo me tiró con los piedras de hilo ¿quién fue? que eso tiene que haber si no habrá sido una paloma que pasó ¿qué es? gracioso viejo que le voy para arriba a los dos oye 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 lo tiene que quitar el señor la camisa pero que pasa usted no tiene que decir no, 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 no lo pasa espérate que con esto si yo no quiero cuento loco lo impresionaste viejo es más no, lo impresionamos otro miedo todavía parece que impresiona porque le dije oye que tú bajas como fue que hoy ese momento no, no que yo atrás y otra y otra oye cogera cogera ratón ¿no está ratón? ¿eh? ahora que me apaste con copa ese tiempo se nos fue ratón cosa madre Me imagino que más nunca en la vida toques un tirapiedra, fíjate. No, qué clase de susto hemos pasado. La bola esa en vez de darle a ese hombre, debía darle en el centro de la cabeza al viejo ha callado. ¿Qué te imaginas, viejo, que lo hubiese dado al inspector? ¡Cambela! Ni me hables de eso, niño, óyeme, se acará. Bueno, bueno, ya ese ratico que pasamos, no entiendo, ¿no? Pasamos el rato malo. Merienda, merienda. Óyeme, qué sorpresita, niña. Mi madre y esa muchachita siempre con una sorpresa. Lo máximo. ¿Estás rico? Sí, 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 sí. Especial. Especial, ¿sabes? Rico, rico, rico. ¿Dónde compraste las bonditas? ¿Habón, diga, sí? No, yo, no. Eso lo tenía que haber comprado con uno de ustedes. Yo me lo encontré aquí en la mesa. Ah, y el de la River Cay. ¿Qué pasó? ¿Estás mala? A ver. No, 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 no. Óyeme, ya me tragué un pedazo. ¿Tú tragaste? Sí, yo también. Menos mal, entonces no soy yo solo. Vamos a morir. Vamos a morir. No pruebes eso, no, ya. Ay, ay. Que eso es veneno de ratón. Claro. Ay, vamos a morir. ¿Hay ratones aquí? Ay, Dios mío. Te lo dije. No, 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 aquí no. ¿Hay ratones? ¿Dónde es que hay ratones? La cafetería de... Cafetería de aquí. De... Eh... ¡Josefina! ¡Josefina! Ay, pobre Josefina. Sí, pobrecita, ya escondida de ratones. Óyeme. Ay, pero ¿veneno pa' qué? El veneno no funciona, caballero. El veneno no hace nada, ni en los ratones hace nada. No, no. ¿Y a nosotros? No, pero si eso no hace nada, el ratón hace los que llaman a la mano. Mira, cuando hay ratones lo que hay que hacer es buscar un gasto. Igual que vaya onda, mi abuelo buscó un gasto y remedio santo. Se desaparecen los ratones. De verdad, de verdad. Dime. ¿Cómo nunca habíamos pensado en eso en un gato? Pues tendremos que buscar... Eh, o sea, pues Josefina tendrá que buscar un gato. Es un gato. Esa es la cosa. Esto no aflojará el estómago. Ahora esto lo tengo que botar, ¿no? Claro que sí. Vamos a decirse a la Josefina que busque un gato, si quiera. Ahora no va a ver ninguna niña. ¡Papárate, desgraciado! Oye, mira, eso se ve que es el decimocuarto gato que se nos va en el día de los chicos. Se lo hacíamos todo el bichoso para... Miso ni miso. Ya a los gatos no se le dice miso, chico. ¿Qué le voy a decir? Oye, párate ahí desgraciado. Sí, 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 la gracia de los animales. Esa más grande, sí, compa. Ay, disculpe, compañera, que estamos aquí... Yo ya veo, ya. Ah, ¿y esto qué es? Estás vendiendo... Óyeme, mi amorcito, déjame hacerte una pregunta. ¿No tendrá alguna película ahí de gatos, no sé, con I.E., el gasto con bota, me da lo mismo cualquiera. Lo que tengo es la sirenita. ¿Eh? La sirenita. La sirenita, ¿y qué gasto sale ahí? No, no, para la sirenita, chico. Mira, no es el juego, sirenita, sirenita. Vamos, se queda. Vamos, ¿y vamos para dónde, compadre? Vamos. Vamos para atrás, para la casa, que lo que me siente en el estómago es tremendo retoso, compadre. ¿Ah, retoso? ¿Quién te mandó a comer tantas albondias esas que las croqueticas esas que tenían veneno, las doñitas a mí las comí? ¿Eh? Y mira, me siento un bororó, pero no me siento tanto. Mira. Mira. Mira, mira. Vamos, pues. Venga, sigue, sigue. Ah, mira, mira. Beso, beso, beso. Oye, estás diciendo beso, chico. Óyeme. Oye, oye, ¿qué tal? Oye, Juan Carlos, ¿cómo andas? Mira, mira, qué linda. Oye, Juan Carlos, chicos, tú pudiera, un momentico, prestando a la perrita que la necesitamos para coger un gato. Para que nos ayude, tú sabes que el perrito nos ayuda a caminar un poco, estirar los músculos y eso. Oye, nada más una vuelta al parque. ¿Puede ser? Pues yo te lo voy a apretar porque es el de tu. Eso, eso. Gracias, oye, Juan Carlos. Paso como vecino, vecino, ¿eh? Nosotros siempre sabemos que es lindo usted la cuida, cantina, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es linda, chico. Bueno, guardiando. Linda. 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 Los pasilleros pasan, ¿eh? Linda. Linda. Bueno, siempre un gato. Un gato. Un gato. Buscad, niña, pero ya has entrado. Tú vas a buscar un gato debajo de la tierra. Linda, buscad. 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 Oye, más. Buscad. 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 busco vamos a ver busco qué pasa qué pasa compañero oiga el viejito que pasa aquí aquí yo no sé que tiene esto no me han hecho nada ven ven linda vamos a ir buscando oye me niña oye viejo que no me concentro compadre oye que tú quieres que haga un periódico un periódico un periódico está muy bien usted para estar haciendo la gracia delante de todo el mundo pero como que muestra por eso compañeras y lo que estamos era recogiendo un poco de caballero te digo que mira este cheque de acogesto que esto es tuyo me favore quería soltar el veneno ratón y mira te cogiste una multa ahora mismo estás envenenado completamente a mi favor vamos como hubiesen hecho dos pedacitos de papeles tomado mira oye me te digo yo te chacara que mira aquellos dos gaticos a llamar tranquilito vamos linda vamos coge niña ahora si coge oye me chequera esto de cazar un gato no es jamón oye me sigue arañando me haz de todos los arañazos que más ya relájate tu vas a ver quien ataca oye tu vas a ver como cuando huele al ratón ese lo destroza muchacho relájate el trabajo nos costó casar a los bichitos oye ya lo tuvo que haber cogido mira eso como esta no no y a mi lo que me puso fue el festival de tropicana mira mira que ya lo haya cogido ya ya vamos bueno eh confiado vamos a ver ya muchacho el gato se esta comiendo el perro como que el perro chiquera si lo que se tiene que comer es el ratón ay perro que dejaste descongelando arriba de la maserta el perro mío que vino ayer oye esta lo que se gato oye 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 Madre, siquiera ya esto del ratón, del gato, del perro, ya no sé, lleva una cantidad de animales en la casa que ya me entienden, estoy estresado. Viejo, voy a tener que llamar a prototipo el científico de ese amigo mío que se lo resuelve todo. Ah, sí, tú me has hablado de prototipo ese y eso funcionará lo que él hace. Claro que sí, viejo, ese tipo es mejor. Madre, ya no sé qué otro método. ¿Prototipo? Sí, mi hermano, el cheque con la misma recurrencia creo que caracteriza, sí. Oye, chama, hace falta que vengas para acá que hay un ratón aquí que no tiene locos, sí, con el equipazo tuyo. Ajá, dale, oca, mi hermano, dale. Panfi, ya prototipo viene para acá. Esa es la cosa, mira a ver que están tocando, ¿vos crees que sea él? No, ese es él, seguro se tiró en un paracaídas, ese muchacho es rápido. ¡Eso es el roco! Ahí prototipo, el tipo que más inventa, fíjate que este hombre fue que inventó, las croquetas explosivas. Oye, no me digas nada, que tengo los puestas propistas detrás de mí. Oye, eso. Tiene con vuestros. Póngase cómodo, no sé qué era, búscale una sillita. Sí, la pizarra, para poner la pizarra. A ver, tú usas pizarra y todo. Claro, quiero explicarles. Panfi, el mejor, ese es el mejor. Aquí está, lo van a entender clarito, clarito, clarito. Bueno, como bien pueden observar esta trampa de cazar ratones, que es nueva de paquete, se estrena hoy acá. Como pueden ver, aquí tiene un compartimento. Lo primero que hay que poner es un cartel que diga, queso por la libra. ¿Qué? A ratón. ¿Y el ratón sabe leer? No, si no sabe leer, lo huele, lo huele. Huele el queso y entonces entra acá en este compartimento que tiene un sensor y donde se activa un reggaetón bien contagioso. Un reggaetón, eso para qué, y de quién es el reggaetón, de chacal, de chacal. Mientras más salvaje, mejor. Que sea más salvaje, más animal. Cerro cerrado, cerro cerrado. Entonces ahí se pone a bailar el ratón. Pero no se da cuenta que va entrando a este otro compartimento y ahí hay un derrame de refresco piñata. Resbala y se da un golpe acá en lo que nosotros llamamos con un mente en la nuca. Si me gusta que sea refresco piñata porque es barato. Medio mareado, medio mareado, entonces entra a este otro compartimento que ven aquí, ahí tropieza con un poco de masa de chorizo y se inmoviliza. Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Es obligado que usemos masa de chorizo. Bueno, el problema es... Puede ser una bolita de chicotico de pey y algo de eso. No, 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 no. El problema es que el kit de la cuestión es que hay que inmovilizar. Bueno, pero bueno, podemos usar también el engrudo al tatá. Media de agua con media de masa cárnica. Y da el mismo resultado porque se queda pegado igual. Entonces después que esté pegado, ahí es donde viene un ponerle un cassette para las pruebas de ingreso de la universidad. ¿Se le pone aquí en términos pornófonos a nosotros? No, 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 se le pone al ratón. Si aprueba, cosa que puede pasar, hay algunos que lo han hecho, lo han aprobado. Entonces, tiene acá la detonación, tiene reconocimiento y se muere de un infarto. Disculpenme, compañero, pretérito. Prototipo, viejo. Prototipo nomás. Ah, prototipo, sí. Le dije pretérito, pretérito imperfecto. Oiganme, no, se muere de un infarto. No pudiera morirse el ratón de otra cosa. Es que ya me he mandado dos infartos ya hoy. No quiero que el ratón pase. Es que es la única manera que no pueda levantar de nuevo, ¿me entiendes? Ahí, ya, 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 y cae muertecito ahí. Ay, 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 eso queda una fórmula. Ya, esto entonces es lo que da masa con el peso del animal por la masa de chorizo, que también hay que tenerla en cuenta, porque entonces pesaría más. Ajá. Y aquí, eso da potencia, 0,3,17. ¿Se entiende? Señor Prototipo, ¿y dónde podemos poner el equipazo? Eso usted lo pone donde quiera, pero en un lugar lejano de la ventana donde no se puede escapar el ratón. ¿No entiendes? O sea, la explosión full sale por la ventana. Pero no es una explosión tan grande, ¿me entiendes? No, 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 eso depende del peso del animal, pues entonces va a ser una cosa pequeña. Aquí les dejo ahí el croquis, les dejo aquí eso, les dejo también el puntero, y aquí les dejo la trampa. No se las amo ahora, porque es que tengo ahora mismo una conferencia en el aula magna. Tengo que irme para allá, porque estoy inventando algo nuevo. ¿Cómo convertir el pollo en pescado otra vez? Es mejor. Como sabe, Dios mío, como sabe. Cuando haga el invento nos lo traigo yo. Y Juku, bueno, hay que pensar dónde vamos a poner el equipazo. Sí, 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 sí. ¿Se dice? Hay que amar esto. Vivir del cuento. Listo. Gracias. Chepacabio, güey. Juku, ahora a esperar. Sí, sí, sí. Espera. Sí, sí, sí. Escóndete. ¿Está viendo eso? ¿Qué lo que se está metiendo en el equipo? ¿El prototipo? No, ay, madre. ¿Lo está tocando? No, madre. Se queda y esos 10 hijos que tenía un explosivo que tenía que ver. Cuidado. 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 Ay. Ay. Bueno, compañero, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. Se acabó el ratón. Sí, farándola, con ricurán, se aguasán, sí, sin ratón, pero solo por media hora. Que después se me acostumbra y se me abre el saco al piñal. Ay, mi amor, ay, mi amor, mi amor, mía, mi amor. ¿Qué pasa? ¡Un ratón! ¡Quedo, un ratón! ¡Quedo, un ratón! ¡No, dime tú! ¡No, no, no! ¡Quita, quítalo! ¡Quítalo! ¡Quito, quítalo! ¡No, no, no! ¡No, no, no!